Ahora que Diego Verdaguer recientemente partió de este mundo, es inevitable hablar del tema de sus infidelidades hacia la cantante Amanda Miguel. La actriz Salma Hayek y la presentadora de televisión Galilea Montijo le hicieron pasar muy malos ratos a Amanda. Cuando hablamos de la relación entre Diego Verdaguer y Amanda Miguel, es inevitable hablar de las infidelidades del cantante. Pero hasta la fecha, únicamente, Diego reconoció dos de ellos. El primer gancho al hígado que recibió la cantante Amanda Miguel fue cuando se enteró que Diego se había metido con la archirrequete contra famosísima actriz Salma Hayek. Diego reconoció que sí tuvo sus que veres con la veracruzana. Aún así, el cantante se disculpó con su esposa diciendo que había sido muy joven y que de plano no podía perder la oportunidad de haber estado con la famosísima Salma Hayek. Antes de partir de este mundo, en varias ocasiones Diego Verdaguer aseguró que estaba muy arrepentido y agradeció la generosidad de su esposa por haberlo perdonado. Después de ese episodio tan amargo, una situación similar tuvo que volver a pasar Amanda Miguel. Diego Verdaguer en su cuenta de Instagram, hace relativamente poco compartió las imágenes del videoclip, dándose tremendo beso en la boca con Galilea Montijo. Con sus propias palabras, Diego Verdaguer aseguró que había sido una fantasía cumplida el haber estado con la conductora Tapatía. Como era de esperarse ante tales palabras, Amanda se puso como Hulk. Ella, por supuesto, también le dijo de todo a Galilea. Y mientras su marido se justificaba que nada más era del recuerdo, jajaja y jijiji, él dio a conocer que únicamente se trataba de haber cumplido. Un deseo platónico que no le hizo mal a nadie. Ya cuando estas imágenes estuvieron circulando por todas las redes sociales, los señalamientos se fueron en contra de Galilea Montijo, asegurando que ella era una tal por cual y que estaba provocando a hombres casados. Sin embargo, la presentadora del matutino hoy dio la vuelta a la página y le valió cacahuate todo. Mientras tanto, a la pobrecita de Amanda Miguel, yo creo que hasta el azúcar se le bajó. Si bien Salma Hayek y Galilea Montijo son los únicos deslices que hasta la fecha se conocen de Diego Verdaguer, a lo largo de su carrera se ha mencionado que él tuvo muchísimos amoríos y que siempre le ponía el cuerno a Amanda Miguel. Tales indicios se dieron a conocer así como sus trapitos al sol. Cuando Amanda, según esto, descubrió una computadora, donde Diego guardaba muchísimos recuerdos de sus amores. Pero simplemente se dice que todo se quedó en silencio guardado en una cajita para no hacer este escándalo más grande. Ahora que hace poco se dio a conocer que Diego partió de este mundo, Amanda Miguel se dijo muy orgullosa de nunca ponerle el cuerno a su esposo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.